Y me van por yo, bravo y resombo, en la maturna de bella Y en mi corazón, un cangoso son, hace la tonta en pena Con tu viruta sentimental, vas enredando a mi viejo mar Con mi papá, que me ayudó a enamorar, partir con algo olvidado para siempre Y no puedo encontrar caricia, en mi tristeza, su triste Su risa mala me persigue, pero sigue mientras sigue tu gusto, van por yo ¿Quién le puede importar, mi bando mío, de cero bueno? ¿Quién le puede importar, el noveno, el manacero? ¿Quién le puede importar, mi abatimiento? 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 Gracias.